Bueno, muy bien hasta el momento, con mucho trabajo esta semana, que siempre es el punto fuerte la semana previa a la carrera. Trabajando allá en el lago, en el hotel y también en el autódromo, con toda la preparación de los kits y todo lo que va ahí para el día sábado, ¿no es cierto? Así que, esperando nomás el día domingo, tranquilo y con muchas ganas y ansiedad de que ya llegue el día de la prueba y que todo salga como está previsto. Javier, repasar cuáles son los horarios para los corredores y para la gente también, porque recordemos que la ruta 015 se corta, que después hay que acceder por otro sector a la zona de competencia. Sí, eso es para destacar, para poder informar bien a la gente. A 8 horas se larga la competencia, se hará desde el Shark Club Concordia, ahí es la largada y llegada de la natación. Luego el ciclismo, ¿no es cierto? Que arranca desde el Hotel Ayuid y culmina ahí también, digamos. Y finalmente el pedestrismo. 8.15 aproximadamente, hasta las 12.45 estaría ya cortada la ruta 015 para poder hacer normal la etapa de ciclismo. Aquellos que vayan antes de ese horario pueden ir hasta el lago por la ruta 015 tranquilamente. Y quienes quieran acceder o ir más tarde a ver la prueba, podrán también hacerlo por la exruta 14, la que conduce a Maevia. Así que ya sea temprano o un poco tarde, la gente puede acercarse a la zona del lago para poder presenciar la prueba. O aquellos ciudadanos que quieran trasladarse también al Uruguay, también pueden hacerlo por esta vía alternativa. Así que digamos que hay un tránsito controlado ahí para el paso, pero no cortado en su totalidad. Y bueno, esa es la idea de no entorpecer tampoco tanto el tránsito, ¿no es cierto? Pero necesitamos la ruta 015 cerrada para poder trabajar bien. Y para esto ya Gendarmería Nacional, Policía, Dirección de Tránsito, está todo armado el operativo. Y se ha informado ya todo a Vialidad Nacional, a Camino al Río Uruguay. Así que está todo, digamos, los mecanismos que había que realizar ya están previstos.